curiosidades y más presenta alfredo adame avergüenza a sus hijos y ex esposa maripaz banquets la ex esposa de alfredo adame afirmó sentir tristeza por el escándalo que el conductor está protagonizando con carlos trejo ambos firmaron un contrato para subir al ring y enfrentarse para ajustar cuentas y su rivalidad subió de nivel después del botellazo que adame recibió en la cara maripaz estuvo casada con adame por 25 años y aunque ya rompió todo tipo de relación con él afirmó que la pelea que mantiene con carlos trejo le preocupa por la forma en la que les da un ejemplo a sus tres hijos diego sebastián y alejandro la actriz lamentó que los golpes sean la única manera en la que adame quiere arreglar sus diferencias con carlos trejo aseguró que espera que entre en razón y cancele su pelea me da mucha tristeza que haya llegado a esta situación lo único que puedo desearle es que ojalá esto se resuelva con palabras y no se llegue a los golpes comentó maripaz en una entrevista la actriz confesó que la situación le duele por sus hijos espero por ellos que las cosas se solucionen de la mejor manera señaló maripaz y añadió que espera que ellos convenzan a su papá de terminar con ese escándalo mediático la actriz dejó en claro que cada quien es el arquitecto de su propio destino y aunque su ruptura no se dio en los mejores términos no juzga la forma en la que alfredo adame decidió darle un giro radical a su carrera y protagonizar escándalos nos ha sorprendido a todos pero bueno si él está manejando su carrera de esa manera pues es muy respetable cada quien sabe cómo llevar su vida declaró la ex esposa del conductor y añadió que ella prefiere guardar los recuerdos positivos de su relación y seguir adelante pese a todo adame afirmó en una entrevista que no cancela la pelea y que está ansioso por subirse al ring donde no tendrá piedad de carlos trejo sin embargo señaló que la pelea tendrá que posponerse por la herida que le causó carlos trejo con una botella la cortada en la cara requirió la aplicación de cinco puntadas internas y cuatro externas y alfredo adame afirmó que por la gravedad de la lesión no le será posible pelear en la fecha pactada por su parte carlos trejo lo llamó cobarde y señaló que la pelea sigue en pie en el mismo lugar y la misma fecha el 2 de agosto en donde se presentará para esperar a alfredo adame y advirtió que si no llega tendrá que pagar una multa de un millón y medio de pesos por faltar al contrato que te parecen las declaraciones de la ex esposa de alfredo adame déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima no